Ella no es mi novia. Paul y yo decidimos que la mejor forma de prepararse para las chicas del colegio era verlas desnudas. Winnie Cooper. Gwendoline. ¿Qué es de bueno salir con alguien? Personalmente yo prefiero jugar al vejo. Kevin. Wade. Es tu novia. ¿Novia? Se me echa encima. Paul no sabe patinar. Un grano. Y no un grano cualquiera. Un grano. Mi primer grano. A pesar de los años, sigo mirando atrás y me maravillo.